Por la Copa Metro, el Talita se medía ante CAE. Allí estuvo nuestro amigo Facu haciendo la cobertura. Para que disfrutes de los goles, de lo que fue victoria del equipo verde y negro. Que empezaba ganando 1 a 0 con el tanto de Julián Benítez. Ahí estaba el número 5, la empujaba abajo del arco para abrir el marcador. Ganaba el conjunto de CAE 1 a 0. Y va por más. Y lo iba a lograr. Ampliaba el resultado en ese primer tiempo. Gastón Mancilla, tras el pase de Nicolás Malearino. El descuento del Talita llegaba por intermedio de Matil Encina. 2 a 1 el partido en ese primer tiempo. Pero claro, el equipo de CAE iba a tener una gran actuación. Pasamos ya al complemento. Donde se escapaba por la derecha Mancilla. Toque al medio y el tanto de Rodrigo Chaile. 3 a 1 la victoria. A favor de CAE. Que iba a insistir. Pero sufría el descuento por intermedio de Brian. Me aburrió. Sin embargo, aparecería el número 9 para recuperar esa ventaja. Jonathan Mancilla, tras el pase de Gastón Mancilla. El partido estaba 4 a 2. Restaría tiempo para el quinto. Tanto otra vez por intermedio de Chaile. Con esa media vuelta, el número 4 cruzaba su remate. Y ponía cifras definitivas para lo que fue victoria de CAE. Ante el Talita. Mientras vemos la última de Chaile. Decía, fue victoria de CAE frente a el Talita. Por 5 a 2.